Vamos a competir contra la RETA, vamos a competir contra Patricia Bullrich y contra cualquier otro candidato. Los liberales compitiendo dentro de una mega paso opositor, esa es la idea. Muchos dicen... No es entrar a junto por el cambio como uno más, no. Es un nuevo espacio opositor. Muchos dicen que si vos estás afuera, autónomo, no dentro de este espacio, mi ley va a estar afuera seguramente, el guinerismo va a ganar la provincia de Buenos Aires. ¿Coincide en este análisis o no? Sí, bueno, pero los dueños de los votos son la gente, la gente no es, no somos ni yo, ni Bullrich, ni Millet, ni nadie, nadie. La gente dueña el voto. Esas cosas que a veces nosotros los políticos hacemos o los periodistas hacen, los analistas políticos, les sacás votos a... No, para. No nos olvidemos primero que nada lo que está arriba, que el voto es de la gente. Esto es una democracia, no es... Buenísimo lo está diciendo, José Luis. Porque, mirá, yo esto lo sufrí mucho cuando arranqué en el 2019. Bien lo decía Diego, que el liberalismo estaba enterrado, enterrado bajo tierra, en la disputa presidencial, por lo menos, desde hace 30 años, hasta que en 2019 aparecimos nosotros, o aparecí yo, plantando... Sí, 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 sí. Lo hizo después, ¿no? Cuando entró en política. Pero, en el 2019 a mí me dijeron de todo, de todo, del lado de Junto por el Cambio, por participar de una elección. Como que yo no podía participar de una elección porque del otro lado estaba el monstruo, Cristina, y si yo me presentaba era hacerle el juego a Cristina. O sea, yo decía, la puta madre, tuve 30 años diciendo siempre lo mismo, y no me puedo presentar a elecciones. Eso, no se lo deseo a nadie, pero, déjame terminar esto, y no creo que sea justo que lo empiecen a hacer con Javier Milley, que si quiere ir por afuera de una nueva alianza opositora, tiene todo el derecho a hacerlo. Ojalá que esté adentro, pero si no tiene gana, por la razón que sea, tiene todo el derecho a hacerlo, porque los votos son de la gente, no son de Milley, ni mío, ni de Bullrich. ¿Entendés? Es tan interesante esto. Yo creo que es mejor ir por adentro de una nueva alianza, y más grande alianza opositora, pero si hay otro que decide lo contrario, está todo bien. Vos sabés que la mayoría de los, y esto es una sensación, pero corregime, vos andás por la calle, que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera conoce a los dirigentes. Mirá, sí, obvio, si la política es parte del, la gente le ve a la política como un problema. Claro, claro. Que te cagan la vida, los tipos que, si vos pagás impuestos para un grupo de tipos, te cagan la vida. Y decís, pero cómo, le estoy pagando impuestos al verdugo. Tiene toda la razón la gente de ni querer escuchar. Por eso, cuando a mí me empiezan a escarbar mucho, que linterna, que esto, dónde jugar, la gente, qué carajo le importa si no llega a fin de mes, tiene miedo que la maten cuando va a laburar, que la maten cuando vuelve de laburo a su casa. Hay que tener un poquito más de empatía en la política con la gente. Por eso a mí me molestó tanto la presentación hoy de Rossi, todo canchero, viste. ¿A quién te comiste, Rossi? Pará, estás en la casa del pueblo. Por ejemplo, estás frente a los representantes de la gente que paga los impuestos para que vos y yo comamos. Más respeto. Pero no a mí. Yo no soy nada, soy un diputado más. Pero sí a la gente que es todo lo que estamos ahí representando, que son millones de argentinos. No me gustó esa actitud de desprecio en la casa del pueblo, que es la Cámara de Diputados. ¿Me entendés? Vos tenés que ir con mucho respeto a ese lugar, al Congreso. Sin embargo, el tipo entró canchereando, gastando a unos y a otros. ¿Se peleaba con algunos de la bancada apositora? No, no, no. No es lo que corresponde. Ahí tu jefe te quiere hacer una pregunta. Si no te puede, si no te pregunto. Tú ex jefe. No, no. Carlito, dale. Tú ex editor. A ver, suponete que se arma este frente, esta... Nueve espacios apositor, nueve. El espacio, vos participás en él, tenés un rol, y ese espacio gana las elecciones y comienza a gobernar. Sí. Ahora, suponete que el ministro de Economía de ese espacio aplica un gradualismo. ¿Vos seguís igual dentro de ese espacio? Sí, claro. Sí, haré la crítica que haya que hacer, pero cuando uno entra acepta la regla de juego. O sea, si yo pierdo la paso... ¿El temor cuál es? Que un frente de ese tipo, a poco de gobernar, o de empezar a caminar cuando empiecen los problemas, se rompa. No, no, yo te podría mirar... A ver, lo que vos decís, puede ocurrir, puede ocurrir. No sería hoy lo que yo quisiera que ocurriera, ni que yo haría. Pero también hay un medio vaso lleno, creo yo, que lo bueno de tener a los liberales adentro de un nuevo espacio opositor, te garantiza que tenés el sentido común económico que se necesita para que Argentina empiece a ser un país viable, en lugar de tenerlo afuera, criticando. A mí me dejaste un título ideológico interesante. ¿El liberalismo tiene sentido común? Yo creo que el liberalismo es sentido común. El liberalismo es sentido común. Y más en el nivel de deterioro, porque... A ver, yo como liberal, ¿qué te propongo? ¿Te propongo...? ¿Qué rápido es? ¿Te propongo tirarte del décimo piso, de un décimo piso quince veces? No, ninguna vez te propongo tirarte de un décimo piso. Te propongo hacer las cosas que hacen los países donde la gente vive bien. ¿Eso es liberal? No, es sentido común. Ahora, he sido liberal toda la vida, pero hoy es sentido común. O sea, ¿cuál es el sentido común? ¿Cómo puede...? Con estos niveles de inflación no hay vida posible. ¿O no? Sí. Con estos niveles de presión impositiva, ninguna empresa va a invertir un mango. Sí. Con una legislación laboral que puede fundir una empresa, un comercio, porque vos tenés un problema con un empleado, nadie va a tomar a nadie. O sea, tenés una legislación previsional donde condenás a la miseria a toda persona que haya laburado y se jubile. Entonces vos tenés que cambiar. Con este nivel de educación, con la educación destruida como la que tenés, los chicos van a ser, como muchos, los valet, los que le van a llevar el traje a los chinos el día de mañana. Acá los chicos los deseducan. ¿Los deseducan? Cuando los chicos entran al colegio, estoy hablando básicamente de la escuela pública, en muchos lugares de la Argentina, yo esto lo conozco, los chicos entran, son una tabla rasa, en blanco, cuatro o cinco añitos. A los chicos no les enseñan ni quién es Alberti, el Sarmiento, no les enseñan la constitución del 53. O sea, arrancan la historia con Rosa, siguen con Perón y el resto no pasó nada. No es así. No es así. A los chicos no les enseñan bien la matemática, no les enseñan bien gramática. O sea, sí, les enseñan el lenguaje inclusivo. ¿Para qué mierda sirve? No sé. Ahora, matemática, gramática no sirve. Perdón, el entrevistado subió, lo digo yo. No sirve para nada. Por eso digo, enseña... A ver, mi obsesión, ¿sabés qué es? Que este país se está haciendo la mierda, pero la mierda literal. Se está haciendo la mierda y tenemos que hacer algo urgente. Urgente y no debería haber duda de lo que hay que hacer. No debería haber duda de lo que hay que hacer. Porque no puede ser que este país viva con la inflación que vive, con la gente esclava pagando impuestos, con sindicalistas mafiosos, con los puertos tomados por la droga. No vive, sobrevive. Por eso, acá venís a durar a la Argentina. No puede ser que la vida de la Argentina no sea durar. Por eso la gente se te va. Argentina está exportando empresas directamente al mundo. Pero no multinacionales que pusieron su sucursal en Argentina y se fueron. Empresas argentinas que se van. Hay mucho empresario argentino que está empezando a poner su empresa a argentinos, con empresa en Argentina, que la pone afuera, a la empresa... Sí, en Uruguay, en diciembre. La pone afuera y vive de la renta que le genera esa empresa, que hoy generaba trabajo acá y después pasa a generar trabajo en Uruguay o Paraguay. Estamos chiflados. Sí, lo insólito es que mucha gente putea a ese empresario porque pone la plata en Uruguay en vez de cuestionar las causas por las cuales ese empresario pone la plata en otro lugar. Y después yo me tengo que fumar este canchero, bueno, para nada. Lo que le escucha, 2018, mirá. 3 de octubre de 2018. Era diputado, entiendo que hablaba de economía. Vamos. A ver qué dice economía. Ahora no quiere hablar de economía. Y resulta que la economía es lo que le preocupa a la mayoría de los argentinos. Caminen por la calle. Pregúntenle a la gente cómo está. Si hasta los que lo votaron están con ustedes, están mal. La crisis nos afecta a todos, pero a los que menos tienen se les siente mucho más. Y cuanto más abajo va, más abajo se siente el hambre. Y fíjense lo que hicieron. Aumentaron la desocupación. Aumentaron la inflación. Aumentaron el quiebre de empresas. Cerraron empresas. Se endeudaron el país. Tenemos la tasa de interés más cara del mundo. Dejen de hablar de la culpa de la sequía. Sí, a ver. Sí, cada vez que... Es terrible esto, es terrible. Pero, pero, pero... Es tremendo, es tremendo. 2018. Era diputado nacional, ¿no? Como yo le dije de todo menos bonito a Rossi hoy, me siento con el derecho de criticar esto. Vos fijate el tipo cómo, siendo oposición, hablaba de economía. Hoy, no habló de la inflación. Sí, es verdad. Un informe de gestión del jefe de gabinete no habla de la inflación. El flagelo que sufre la gente a diario. Sí. No le echen la culpa a la sequía, dijo en un momento. No, 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 no es así. A ver, yo creo que hay futuro, hay futuro. Argentina no está condenada a este infierno que vive a diario, pero tiene que hacer la cosa normal. Le cobrar impuestos razonables, no emitir, tener una legislación laboral razonable, que cuide a los trabajadores, pero que también no ejecute al empresario. Tiene que tener un régimen progresional razonable. La Argentina tiene un régimen general y como 50 cajas diferentes, un viva la pepa. José Luis, cortidos. Al policía tenés que empoderarlo, pagarle como corresponde, hacer más comisaría, más penitenciaría. Son cosas de sentido común las que estamos hablando. Eso es liberal lo que te digo yo, yo creo que no tiene signo ideológico lo que digo. Es sentido común. Además, el liberalismo, hasta donde yo sé, no es una mala palabra. Hasta donde yo sé, no. Obviamente que no, obviamente que no. José Luis, por último, te agradezco, sé que tuviste un día súper intenso y nos estuviste esperando. ¿Qué es lo primero que habría que hacer en el país? ¿Si somos gobierno? Sí, lo primero que habría que hacer, primer día, primeras horas. Yo creo que hay que decirle al mundo, yo diría dos cosas mínimas. Hay que decirle al mundo que Argentina ha decidido cambiar la manera en la cual vive. Hay que cambiar... Hay que decirle al mundo, miren, mundo, ¿le cuento? En lugar de irle a pasar la escupidera como fue hoy Alberto Fernández, decirle al mundo, decidimos vivir de otra manera. No le vamos a pedir más plata prestada a ustedes, vamos a vivir del comercio. Los dólares los vamos a generar comerciando, no los vamos a generar más endeudándonos. Y la otra cosa que tenés que hacer es decir que en Argentina la educación pasa a ser el bien más preciado que puede tener un argentino. Y educar, y educar, y educar al soberano, porque educar al soberano, como decía el sabio de Sarmiento, es darle libertad, es generar ciudadanos íntegros con capacidad de raciocinio, con capacidad de discernir. Y por lo tanto es la condición necesaria para que la gente sea feliz en la vida. Porque sin educación, pero sin buena educación, no la mierda que le mete Varadel a los chicos en la provincia de Buenos Aires, sin buena educación estamos condenados a hacer los ballets de los chinos el día de mañana.